Saludos, amigos. Saludos, amigos, telespectadores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al informativo diario en Ecija Comarca Televisión. Es jueves 28 de noviembre de 2024. Tiempo de noticias. Comienza esta edición repasando los titulares. Son estos. El delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Carlos Sonetti, visitaba esta mañana una de las cuatro estaciones de bombeo que tenemos en la ciudad, en concreto la de La Molina o Puente de Hierro. El objetivo de la visita era comprobar que está, al igual que las otras tres, en perfectas condiciones para lo que la empresa Agua Campiña realiza una labor de mantenimiento periódica. El servicio de taxi a demanda que conecta Ecija con Osuna tiene desde hace unos días una importante modificación, ya que se amplía de lunes a viernes con un viaje de ida a las 7 y cuarto de la mañana con destino a Osuna y de vuelta a las 3 de la tarde. Además, se mantiene el servicio de martes y jueves 8 y media el viaje de ida y vuelta desde Osuna a las 2 menos cuarto de la tarde. Hablaremos también de los grupos de la oposición municipal. El PSOE pide que se ponga en marcha una nueva campaña de los bonos al consumo. Fuerza Ecijana critica la gestión que se hace del teatro municipal por parte del gobierno local de la ciudad. Y, en cuanto a Izquierda Unida, los vecinos de Estatuto de Autonomía y La Luisiana piden que se declare nula la subasta de las viviendas y han presentado una demanda judicial. En deportes, el joven taekwondista ecijano Miguel Ángel Sotillo se ha proclamado el pasado fin de semana en Granada campeón de Andalucía Senior en menos de 58 kilos. El joven taekwondista del club Astigidoyang disputó cuatro combates logrando la medalla de oro. Bien, en Tremos Sumeterio lo veíamos anteriormente. El portavoz del equipo de gobierno y delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Carlos Sonetti, ha visitado esta mañana, junto a técnicos municipales y de la empresa Acuacampiña, una de las cuatro estaciones de bombeo que tenemos en Écija, en concreto la conocida como La Molina o Puente de Hierro. El objetivo de la visita, como señala el delegado, era comprobar que está en perfectas condiciones para lo que la empresa Acuacampiña realiza una labor de mantenimiento periódica. Eso indicaba también el gerente de la empresa, José María Pérez. Escuchamos en primer término al delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Carlos Sonetti. El motivo de la visita, principalmente, es para ver el trabajo que se está realizando por parte de Acuacampiña, con respecto al mantenimiento de nuestras estaciones de bombeo, y también para dar tranquilidad a la ciudadanía, sobre todo en ese sentido. Tenemos cuatro estaciones de bombeo que se revisan periódicamente, tienen revisiones tanto semanales, quincenales, mensuales y también anuales, donde tienen que pasar una serie de compromisos y de ítem que tienen que cumplir, y también se puestan funcionamiento y para ver si están en perfecto estado. Estas bombas, por suerte, no han tenido que funcionar desde el año 2018, pero sí es verdad que se tiene un mantenimiento de ellas y funcionan correctamente. Entonces, estamos aquí in situ para ver, concretamente son cuatro las estaciones de bombeo que existen, existen dos con aguas también, tanto fluviales como aguas residuales. Esta que nos encontramos hoy aquí, que se encuentra al lado del Puente Hierro y cerca de la estación depuradora, pues concretamente es mixta, tanto para aguas fluviales como también lo que es también aguas residuales. Su misión principal es que en el momento que el río coge una altura muy alta y que por la caída normal del agua pues no puede llegar al río, pues que lancen el agua por encima del dique, exactamente igual con las aguas residuales, que en ese caso pues irían directamente lo que es a la estación depuradora. Hacen una misión muy importante y nos aseguran de que esa hija, por mediación del alcantarillado, pues no tenga inundación. Entonces la misión nuestra pues es revisarla, ver que Agua Campiña, con la empresa subcontratada a Reciar, pues hacen su trabajo, de que se hace correctamente y nos encontramos aquí, tanto técnicos municipales, la empresa Reciar, lo que es Agua Campiña y el que les habla para dar esa tranquilidad y esa seguridad de que así se está realizando. Y concretamente, pues decir que Agua Campiña, en fecha de 14 del 11, así nos mandó un informe diciéndonos el perfecto estado en que se encontraban estas bombas, estas estaciones de bombeo. Hay cuatro estaciones de bombeo en Écija, la de Argamasilla, en el Parque San Pablo, la conocida como Dique, la de Mopu y la visitada esta mañana por Carlos Onetti, conocida como La Molina o Puente de Hierro. Todas están en perfectas condiciones. Es decir que están en perfectas condiciones, tanto mecánica como eléctricamente, corroborado por empresas locales, por el propio Agua Campiña y otras empresas ajenas, externas, que son más especialistas en el tema eléctrico. El señor concejal lo ha explicado claramente, todo muy claro y muy conciso, pero además, para más garantía, decir que en los cuatro equipos de bombeo disponemos de unos grupos electrógenos. ¿Qué significa? Que no solamente estamos a expensas de que le llegue la energía eléctrica, sino que si en un momento determinado lo que suele pasar con las tormentas falla la energía eléctrica, tenemos grupos electrógenos que funcionan con gasoil y que funcionarían perfectamente, igual que de manera eléctrica. Entonces, bueno, simplemente eso, garantizar y que estamos totalmente tranquilos que está todo en perfectas condiciones. Sí, sí, lo vamos a decir. La alcaldesa de Fija, Silvia Heredia, acompañada por el portavoz del equipo de gobierno, Carlos Sonetti, y el delegado de Participación Ciudadana, Jorge Domínguez, mantenía en la tarde-noche de ayer una reunión, ahí vemos las imágenes, con presidentes y representantes de las barriadas y de las asociaciones vecinales para conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de los vecinos. Durante la reunión, los representantes vecinales explicaron a los responsables municipales los principales problemas que tienen en sus barriadas. A la reunión asistían también un representante de la policía local y el jefe de mantenimiento del Ayuntamiento de Ecija, para, igualmente, tomar nota de la situación de cada barrio en Ecija, explicada por quienes viven y desarrollan su actividad en las mismas. Este tipo de reuniones se vienen realizando varias veces al año para tomar el pulso a la realidad de los barrios con los propios vecinos, que son, naturalmente, quienes mejor conocen los problemas de sus barriadas y los posibles arreglos que necesitan sus zonas y las peticiones que reclaman los vecinos de cada barrio de Ecija. La delegada de Juventud y Deportes, Mónica Martín y Cinta Espuni, psicóloga de la Asociación Nuevo Caminar, han mantenido esta mañana una reunión para analizar la propuesta ganadora del concurso de ideas sobre ocio alternativo organizado por esta entidad en Ecija. Con la idea ganadora de la novena edición de este concurso, se ha perseguido ofrecer opciones para el ocio juvenil a fin de hacerles huir a los jóvenes del consumo de bebidas alcohólicas y otros hábitos nocivos. De la novena edición del concurso de ideas sobre ocio alternativo y saludable que forma parte de las actividades del programa de prevención de la Asociación Nuevo Caminar, salía ganadora una propuesta de un alumno de sexto de primaria de SAFA llamado David Rodríguez. La reunión mantenida entre la Delegación de Juventud y la Asociación Nuevo Caminar ha ido en la línea de poner en valor la propuesta ganadora. Necesitamos poner en valor todas las propuestas que los chavales de entre 10 y 16 años nos proponen cada año como ocio alternativo y saludable. Son propuestas bastante buenas y bueno, este año tenemos la de David, un chico de SAFA y bueno, pues con Mónica hablándolo pues ve la posibilidad de ponerlo en marcha y que bueno, y que consiste en muchas actividades que cubran el tiempo de ocio tanto en vacaciones como como los fines de semana que es cuando más tiempo de ocio tienen ellos y ellas y que bueno, y que necesitan rellenarlo pues con cosas que les gusten. De esta propuesta en la edición de este año resaltan ideas sobre ocio alternativo y saludable encaminadas a ofrecer actividades de todo tipo a los jóvenes. Una serie de actividades que lleva para llevar a cabo actividades deportivas, actividades como senderismo o recogida de residuos por el río, muchas actividades cuidado de personas o de animales, o sea, es una propuesta en la que vimos como mucha alma, como mucho altruismo y ganas no solo de pasar el tiempo sino también de utilizarlo de forma positiva. La delegada de Juventud Mónica Martín ha valorado muy positivamente este encuentro ya que es fundamental ha dicho para potenciar el ocio de los jóvenes. El año pasado ya hicimos realidad el octavo concurso que fue el nacimiento de la sala creativa aquí dentro de la Casa de la Juventud y bueno, este año lo que nos propone David también es algo factible y cuando Cinta se ha reunido y nos ha mostrado lo que pide David y bueno, pues lo vamos a hacer también realidad. Nosotros, como siempre decimos, ponemos en marcha la maquinaria para que estas iniciativas que vienen desde los jóvenes pues ponerlas en valor y hacerlas realidad y más si me cuando vienen de una asociación que lo que se preocupa es de que haya un ocio alternativo que no lleve al consumo de los jóvenes ni al alcohol ni a droga. Entonces, ya nos hemos puesto en marcha, a ella le ha gustado mucho la iniciativa porque va a ser siempre de la mano de los jóvenes que tenemos aquí en la Casa de la Juventud de nuestra asociación EVE, de los corresponsales juveniles y le hemos dado una forma que a ella le ha gustado mucho y vamos a sorprender a David que ha sido el ganador y bueno, ya os iremos informando y os presentaremos el proyecto tan bonito que ha nacido a partir de esta iniciativa. Las ideas de la propuesta ganadora pretenden ponerse en marcha en la primavera de 2025. Más temas, el servicio de taxi a demanda que conecta Ecija con Osuna tiene desde hace unos días una importante modificación, sufre una importante mejora ya que se amplía de lunes a viernes con un viaje de ida a las 7 y cuarto de la mañana con destino a la estación de autobuses de Osuna y de vuelta a las 3 de la tarde. Se mantiene además el servicio de martes y jueves a las 8 y media de la mañana el viaje de ida y la vuelta desde la localidad ursa-onense a las 2 menos cuarto de la tarde. Escuchemos al delegado de participación ciudadana Jorge Domínguez. Desde aquí es de donde se coge el taxi diariamente. Digo diariamente porque en esta licitación se ha salido que se va a hacer de lunes a viernes toda la semana de lunes a viernes tenemos un horario que se ha enfocado un poco más a los chavales vamos a decir los chavales chavales chavalas para universidad y cosas así por el tema del horario porque se va a salir desde aquí a las 7 y cuarto desde aquí y la vuelta sería a las 15 horas o sea a las 3 de la tarde por eso se ha enfocado un poquito más a la gente de universidad a los chicos de universidad y demás. Jorge Domínguez señaló también que hay servicio de ida y vuelta los martes y jueves a las 8 y media de la mañana la ida y la vuelta a las 2 menos cuartos de la tarde desde Osuna. Los martes y los jueves se repite el taxi con el mismo horario que había anteriormente que era de 8 y media de la mañana que en este caso de 8 y cuarto pasa a 8 y media y la vuelta sería a las 13 y 45 que también se coge en la estación de la estación de autobuses de allí de Osuna la vuelta sería para acá también la reserva sería a través del teléfono del 95 592 6766 que es el mismo que había anteriormente y el coste sería 290 la reserva se debe de hacer como mínimo 24 horas antes después ya se dará un teléfono que es para urgencias que una cosa que sea máxima urgencia lo tiene que hacer de un día para otro entonces pues lógicamente habría que llamar y una cuestión más también relevante ya que se permite hacer reservas semanales del servicio de taxi se puede reservar también toda la semana si alguien quiere reservarlo decir oye pues yo tengo que ir por ejemplo a la universidad o cualquier otra cosa tengo que ir semanalmente pues puede reservarlo toda la semana y ya lo tiene cubierto a la semana eso es una de las formas que se va a ir haciendo abrimos ahora un bloque informativo dedicado a los grupos de la oposición municipal el portavoz del PSOE Sergio Gómez planteaba esta mañana una pregunta al gobierno local y es si habrá o no una nueva campaña de bonos al consumo que considera muy positiva dada la experiencia del año pasado pues está en marcha a través del plan contigo de la diputación provincial escuchamos lo que indicaba al respecto el portavoz del grupo municipal socialista bueno queríamos trasladar al gobierno municipal bueno pues un sentir del comercio local que nos ha hecho llegar por distintas vías y es bueno que ocurre este año con los bonos comercio el año pasado a través de la diputación de Sevilla aunque el ayuntamiento de Ecija este equipo de gobierno se preocupó de eludir el logo de la diputación de Sevilla en la promoción que hizo de los bonos comercio para dinamización del comercio local el año pasado se hizo con dinero de la diputación de Sevilla como todo el mundo sabe allá por el mes de febrero el delegado de desarrollo socioeconómico planteó la posibilidad de que el gobierno municipal con fondos propios pues pusiera en marcha una nueva tanda de bonos para dinamización del comercio local ha recibido casi 3.300.000 euros de la diputación de Sevilla absolutamente incondicionado para hacer proyectos para plantear iniciativas y para plantear cuestiones en nuestra ciudad y vemos que se acerca el mes de diciembre un mes que además bueno pues viene después de un otoño en el que no ha hecho frío y la preocupación del comercio local bueno pues por darle salida a los productos que por temporada bueno pues es habitual y vemos que los bonos comercio pues no aparecen algo que tiene un efecto multiplicativo como ya comentamos el año pasado fueron en 200 en torno a 280.000 euros que movilizaron más de un millón de euros dentro del comercio local y vemos que bueno pues este año ya de motu propio por parte del gobierno local aún teniendo financiación de la diputación de Sevilla pues no lo saca finalmente en cuanto a las fechas de navidad indicaba lo siguiente Sergio Gómez el alumbrado navideño pues sale de los resquicios de una mala gestión en torno a un año y nos vamos enterando pues que parece que se suprimen los talleres infantiles tradicionales en el centro de la ciudad para dinamización y para entretenimiento de los de los niños de Ecija y bueno en definitiva bueno pues empieza el mes de diciembre y vemos que el planteamiento de cara a navidad pues absolutamente caótico deficiente y que no está a la altura del apoyo y de la colaboración que el comercio que la juventud que los escolares de nuestra ciudad pues necesitan época navideña la navidad es otra fecha en la que bueno pues mucho comercio mucha hostelería muchas personas bueno pues bueno pues es una época en la que invita a salir a la calle invita a salir de compra y vemos pues que el ayuntamiento pues lejos de favorecer y lejos de potenciar esta cuestión pues hace todo lo contrario desde aquí bueno pues instala el gobierno local a que ponga en marcha una nueva tanda de buenos comercios a que dinamicen la ciudad a que ponga un alumbrado navideño acorde con una ciudad de 40.000 habitantes y a que dinamicen y creen un programa navideño atractivo y del agrado de todos rueda de prensa de fuerza exijana en la mañana de hoy para criticar la gestión del teatro municipal y su programación que se hace por parte del gobierno local de la ciudad escuchamos a María del Valle Garrido concejala de fuerza exijana hemos dejado pasar un tiempecito para que la nueva delegada de las artes escénicas la señora Raquel Miranda se adentrara en el mundo de las artes escénicas que se ve que cantra con muchas ganas pero hasta el día de hoy el resultado no se está viendo nos están llegando muchísimas quejas de muchísimos exijanos con lo que está pasando en el teatro y hasta ahora lo único nuevo que ha hecho la nueva delegada del teatro es pintarlo que por cierto parece más una plaza de toros que un teatro pero bueno para gusto los colores pero bueno nos vamos a adentrar en lo que está pasando con las contrataciones del teatro y en la poca afluencia de público yo creo que siguen sin acertar en las personas que deben de venir y deben de contratar para el teatro se está viendo y lo último que nos ha llegado que nos parece una verdad una aberración no puedo decir otra cosa que ya se habló en el pleno en la última ostación no por la artista porque a mí personalmente como artista me encanta que es la señora esperanza fernández pero no ha llenado no ha llenado había si acaso 70 personas y eso ha costado bastante dinero ha costado 8.000 euros a todos los exijanos yo creo que falla algo falla alguien en este caso anteriormente le podíamos echar la culpa a la anterior delegada ahora hay una nueva y yo me pregunto que quién tiene la culpa si la señora alcaldesa la delegación de cultura el consejo nuevo de cultura que según ellos son unos expertos o el señor este tan conocido de las 3M el señor Martín Martín alguien creo yo que debe de ser responsable de lo que está pasando en el teatro pero sobre todo como he dicho antes lo que ha pasado con la estación de la señora Esperanza porque ha costado como yo digo 8.000 euros que no estamos hablando ni de 50 ni de 60 euros y otra de las cosas que nos llama muchísimo la atención es la cantidad de gente que están pasando últimamente por el teatro o que se van o que lo echan pasó con el señor José Diego que no sabemos si él se fue o le han echado ha pasado con el señor el garralón que tampoco sabemos si se ha ido o le han echado ha pasado también con la señora Laura Hurtado y ahora ve lo que hacemos con esta señora porque ha cogido como se suele decir yo esperaba que cogiera el toro por los cuernos que le diera un cambio a ese teatro y la verdad que el teatro va cuesta abajo y sin freno tras señalar que una ciudad como Ecija merece una gestión mucho mejor del teatro municipal la concejala de fuerza Ecijana finalizó del siguiente modo su intervención por último nos llega una noticia con respecto al teatro que por lo visto hay un nuevo gerente a un nuevo director no sabemos lo que es ya nos enteraremos en las próximas fechas y lo diremos en rueda de prensa que se dedicó el sábado pasado en la final del concurso flamenco a insultar supuestamente y a poner en duda la palabra y el protagonismo que tenían en ese momento los jurados del certamen y algunas personas que estaban en los camerinos así que nada esperemos que por eso he dicho que espero que la señora Heredia en este caso creo yo que es la que debe de dar explicaciones la delegada la señora Raquel Miranda así ha sido así se lo hemos contado siempre iremos de frente con la verdad por delante le pesa quien le pese con sus 11 bandoleros más 2 las familias de las 91 viviendas de las calles estatuto de autonomía y la luisiana han presentado una demanda ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Sevilla en la que piden que se declare nula la subasta de las mismas adquiridas como todos ustedes recordarán por una entidad privada desarrollos urbanísticos Ría del Rompido ayer el portavoz de Conizquierdo Unida y Podemos Eligio García y el abogado de las familias inquilinas de las viviendas Francisco Tejado mantuvieron una reunión con los vecinos lo que pretenden los inquilinos de las viviendas es que el juez anule la venta de las 91 viviendas de alquiler social de las calles estatuto de autonomía y la Luisiana a una entidad privada desarrollos urbanísticos Ría del Rompido argumentan los denunciantes que durante el proceso de la subasta de las viviendas no se cumplió la norma que obliga a comunicar la misma a los inquilinos al no ser debidamente informados no pudieron ejercer el derecho de retracto sobre las viviendas y adquirirlas cuando salieron a subasta el asunto sigue por tanto su curso a través de la vía judicial estamos aquí una vez más para continuar con la lucha justa de los vecinos y vecinas de las 91 viviendas de estatuto de autonomía y calle la Luisiana y es para continuar en la lucha decidida que ya hace más de cuatro años comenzaron para obtener su derecho a una vivienda digna es para informarle la situación en la que se encuentran los tres bloques de elementos que se les está defendiendo dirigiendo la lucha que tienen en causada y para la consecución a través de la demanda que ya se ha formalizado de volverle atrás el pulso a la Junta de Andalucía que se ha puesto decididamente al lado del fondo buitre y del vencer también al ayuntamiento que se ha puesto no ya de perfil sino de espalda aún por problema evidente de justicia social al cual no la ha querido echar cuenta al final entendemos que como en la vida todo lo que se lucha se llega y se consigue y que hasta la victoria siempre vamos a vencer nuevamente hemos vuelto a citar a los vecinos y vecinas de la barriada Larcarrachela en concreto las 91 viviendas protegidas que están en la calle estatuto de autonomía en la calle la Luisiana porque hemos dado un nuevo salto porque esto es una carrera de obstáculos la verdad parece mentira que estemos haciendo todo esto que estamos haciendo cuando tenemos en frente incluso a una consejería de la vivienda que debería facilitar lo máximo posible la vivienda porque así lo establece la constitución pues no es una carrera de obstáculos un salto más un avance más ya por fin se ha presentado la demanda en el juzgado contencioso administrativo número 6 de Sevilla y vamos a esperar que contesten a ver que contestan y que lo antes posible pues su señoría diste una sentencia favorable hacia la nulidad de ese procedimiento que sin contar con lo que realmente tenía que contar que era con los vecinos que allí residían pues se adjudicó unas viviendas que eran de propiedad pública a un fondo privado algo que no compartimos en absoluto y por eso seguimos con esta lucha hasta el final Un último apunte antes de ir con la información deportiva mañana viernes día 29 de noviembre la hermandad de Jesús sin soga presentará a los medios y fieles en general el proyecto del nuevo paso de Nuestra Señora de la Fe dicho proyecto realizado por el diseñador Manuel Reyes Postigo fue aprobado por los miembros de la Corporación en el Cabildo General Extraordinario celebrado el 10 de febrero del año pasado 2023 la situación sobrevenida con las cubiertas de la Iglesia de Santa Bárbara tras la Semana Santa del pasado año hizo que esta cuestión quedase algo relegada a un segundo plano sin embargo la comisión encargada de desarrollar la planificación de los trabajos su financiación etcétera no ha dejado de trabajar manteniendo todos estos meses reuniones con distintos talleres artesanos y artistas que han servido de base para poder afrontar los primeros pasos de un proyecto que lejos de ser de una junta de gobierno determinada por su envergadura y duración en el tiempo podría definirse como proyecto de hermandad según ha señalado la cofradía del Viernes Santo a través de un comunicado público la cita mañana viernes 29 de noviembre a las 8 y media de la tarde en la Iglesia de Santa Bárbara vamos con la crónica deportiva el joven taekwondista exijano Miguel Ángel Sotillo se ha proclamado el pasado fin de semana en Granada campeón de Andalucía senior en menos de 58 kilos actuación fantástica del deportista del Astigidoyang que hizo realizó cuatro combates para finalmente alzarse con la medalla de oro el pasado sábado tenía lugar el campeonato de Andalucía de taekwondo senior en tierras granadinas el club deportivo Astigidoyang participaba con tres deportistas Ezequiel Ordóñez en menos de 74 kilos Cristian Soldán en menos de 63 y Miguel Ángel Sotillo en menos de 58 kilos Ezequiel Ordóñez y Cristian Soldán caían ambos en cuartos de final mientras que Miguel Ángel Sotillo se alzaba con la medalla de oro a los 18 años el joven taekwondista del club Astigidoyang hizo un campeonato perfecto derrotando a hasta cuatro adversarios para lograr como decimos la medalla de oro estas fueron sus palabras nada más acabar el combate final en el mismo campeonato Álvaro Hidalgo el taekwondista de Cijano que venía de participar en el europeo sub-21 disputado la semana pasada en Bosnia Herzegovina conseguía la medalla de plata en menos de 63 kilos Vemos las temperaturas 23 la máxima hoy 11 la mínima para mañana la previsión habla de temperaturas similares 21 grados la máxima prevista 11 de nuevo la mínima para el cierre de esta edición imágenes de una actividad deportiva enfocada fundamentalmente a nuestros mayores gimnasia de mantenimiento en el polideportivo municipal del valle con imágenes de esta actividad que cuenta con muchísimos adeptos nos marchamos gracias a todos por la atención prestada un cordial saludo buenas noches nos vamos todos en cuatro nos vamos a cantar nos vamos a cantar uno dos tres eis dale gente cambia cha eis cambia señalidad eis cambia eis chapallada como eis chapallada eis chaco choco sch oct there pendrive ey mandato pin bon chaco a dólares en pie 2 la chaco tenemos la chaco chaco o no Paladizo atrás Paladizo atrás A mí que me puebla Aquí lo que importa es a luz A mí que seguro los niños y las garmas Estos artistos no son hombres ¿A dónde nos vamos ahora? A un la luz, con la luz delante de la tele Mira pa' allá El Chapalalla ¡Vente! El Chapalalla ¡Vente! ¿Qué le da qué hace? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y! ¡Ey! ¡Ey! ¡Robillo Paloma! ¡Ey! ¡Súbelo! ¡Vamos! ¡Fonline! ¡Ey! ¡Combra! ¡Combra! ¡Lánza ese niño! ¡Ey! ¡Suscríbete!